Ya está todo listo para que la parroquia Santuario de la Tasa coja este domingo la Santa Misa que podrán seguir en directo en Popular Televisión. Una misa que se celebra dentro de las festividades del municipio. De momento es posible que haya lluvias débiles por la mañana antes de que comience, en cuyo caso, y como es tradicional, se realizarán en los exteriores. Muy buenas noches y bienvenidos a este último informativo de la semana aquí en Popular Televisión. Ya lo ven, tenemos una cita muy especial el domingo en Latas, pero hoy tenemos más actualidad. Y es que precisamente les comentamos que a partir del próximo lunes 92.000 escolares cántabros van a comenzar el próximo curso que se extenderá entre el 23 y el 25 de junio dependiendo de cada aula. Los 7.000 profesores ya lo han hecho el 2 de septiembre. Todo ello tras dos meses de duro trabajo de la nueva consejería. Este año vuelve con novedades como un nuevo centro educativo en Renedó de Pielagos. Durante el curso además funcionarán 467 rutas de transporte escolar, incluida nuevas en Terán y Santa Cruz de Bezana y 129 comedores, uno más que el año anterior, en los que la consejería de Educación ha invertido casi 3 millones de euros. En cuanto a la formación profesional, la oferta es de 269 títulos en 24 familias, 111 de grado medi y 44 de básico. Este curso se implementa en 9 ciclos formativos presenciales, de los que 4 serán de nueva impartición en otros tantos centros. Además va a haber una importante dotación para renovar equipamientos. Bueno, y al hileo de Educación hay que decirles que el calendario escolar cántabro funciona pedagógicamente hablando. Así lo ha asegurado hoy la consejera, quien ha pedido prudencia en el cuarto año de funcionamiento de este horario. Y pedagógicamente los datos que nos aporta parece que es una medida que debemos de seguir favoreciendo. Por otro lado, los cambios en Educación, en este aspecto, creo que debemos de ser muy cuidadosos. No podemos cada 3-4 años estar haciendo experimentos con la Educación. Y respecto al próximo curso, también ha pedido diálogo con los sindicatos, lo que no quiere decir que haya unanimidad después de un año que ha sido convulso el último año de la anterior legislatura y que parece estar mejorando. Bueno, mi deseo es que sea así. Las relaciones con los sindicatos creo que son buenas. Eso no quiere decir que sean unánime, que cuando planteamos una cosa no haya discrepancias, pero yo creo que hay diálogo, hay, bueno, yo creo que explicación a las cuestiones. El Gobierno de Cantabria está preparando la nueva orden de contratación para las entidades locales, que pretende llegar a 3.000 personas. De momento ya hay 2.000 contratados. Tenemos ya más de 2.000 personas trabajando en proyectos en más de 100 ayuntamientos y se espera que la convocatoria tenga un alcance de hasta 3.000 personas. La inversión es de 32 millones de euros entre el Gobierno de Cantabria y el Ministerio. Y decirles que 33 trabajadores se han incorporado hoy al Ayuntamiento de Santander dentro de esta orden de corporaciones locales que está funcionando en el 2019 y que durante todo el año cuenta con 131 personas. Trabajarán los nuevos en el área de informática, nuevas tecnologías y técnico medioambiental. En programas como socialmente responsable, posicionamiento en habilidades, participación comunitaria en salud para personas mayores o uso seguro de Internet. Desde el año pasado el sueldo está pagado íntegramente por el Gobierno de Cantabria para garantizar un empleo de calidad. Que esta sea la puerta de entrada para que tengáis un trabajo estable y si por lo que sea no lo tenéis, que sepáis que seguimos trabajando para que cada vez más santanderinos tengan un empleo. Los datos van poco a poco, pero van mejorando. Porque el objetivo es que vosotros y vosotras tengáis una oportunidad de empleo, pero una oportunidad de empleo con un salario digno, con unas condiciones de trabajo dignas y un entorno laboral digno. Más temas porque la alcaldesa de Santander ha afirmado que está mirando las condiciones del edificio de San Celedonio, del que ayer fueron desalojadas varias familias en cumplimiento de una sentencia por un delito leve de usurpación. La regidora ha puesto a disposición de los inquilinos los programas y servicios sociales del Ayuntamiento. No tengamos conocimiento en el Ayuntamiento ni del desahucio y en el día de hoy estamos mirando las condiciones tanto del edificio como de las personas, si son o no usuarios de servicios sociales. Pero ante cualquier situación que tengan los santanderinos, volver a ofrecer una vez más todos los servicios sociales, todos los programas y todas las instalaciones que tenemos a disposición, en el Princesa Leticia y todos los programas que tenemos para ayudar a los santanderinos. Bueno, y hablamos ahora de ciencia, porque hoy la directora del Instituto de Salud, Carlos III, ha destacado que la investigación requiere más fondos en nuestro país, unos fondos que actualmente están estancados. A pesar de la inversión, hacemos mucho con poco o, y esto es importante, aún estamos viendo los efectos de la inversión que se realizó hace diez años. Es que la ciencia es algo que tiene mucha inercia. Gracias.